El proyecto comenzó en el año 2009, el año que viene se abre la cuarta corte, es una carrera que tiene dos años y medio de duración, más un curso nivelatorio que se llevaría a tres años en total, y con una posibilidad de salida laboral importante en la región, sobre todo en la zona de San José y Colón, donde están las empresas avícolas que subvencionan esta carrera y otras que no, pero que también abiertas obviamente a recibir personal capacitado. Y bueno, las posibilidades de trabajo son en toda la cadena avícola, desde la granja que hoy por hoy se necesita mucho, se necesita gente en campo, en los frigoríficos, en las plantas de subproductos, en plantas de incubación, toda la cadena avícola, el graduado de esta carrera está habilitado para poder trabajar, incluso en la parte de gestión, porque esta carrera originalmente surge con la facultad de alimentos y la facultad de ciencias de la administración. Cuando se arma el plan de estudio, se arma pensando enfocarla a esos dos sectores. Además de cursos que se hacen, jornadas, los alumnos viajan a congresos, a exposiciones, las empresas hacen actividades para su personal, donde también participan los alumnos, los alumnos visitan las plantas en todas las materias, entonces pueden observar toda la cadena avícola desde distintos puntos de vista. Hay un alto porcentaje de graduados trabajando en el sector, hay muchos que trabajando cursaron la carrera, entonces eso también les da otra apertura dentro de su propio trabajo. Y bueno, la necesidad y el deseo de la gente de quedarse en su lugar y poder tener una carrera universitaria que le abra las puertas al mercado laboral, eso no tiene nombre. Gracias por ver el video.